¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un gameplay de Death Stranding. Me encuentro con Adro. Por fin, por fin tenemos Death Stranding. Yo estoy contento porque mucha gente va a empezar a hacer su trayectoria como mensajeros. Tú ya lo acabaste, yo estoy apenas conociéndolo. Y justo una de las cosas más padres que me han pasado es que tengo a un Adro aquí a mi derecha que me ha estado explicando cómo funcionan las mecánicas del juego porque fíjate Adro que hay muchas cosas que sí requerían de explicación. Sí, y hay sobre todo muchas dudas como para sacarle máximo provecho a la experiencia, diría yo. Que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero creo que ahorita estos consejos les van a ayudar mucho porque así van a sacarle jugo desde el principio, desde que empiezan su aventura en Death Stranding. Esta es mi habitación privada. Esta es mi habitación, sí, este hub para descansar, para ver figuras. Oye, ¿y por qué ahí Sam me avienta ojito así tan pispireto? Ya ves, ya ves Kojima que no deja de darle este toque como para cruzar esta cuarta pared siempre de manera como Goofy. Oye, ¿aquí qué puedo hacer? Por ejemplo, esto de examinar figuras. Las figuras, esto principal es como un récord de tanto sucesos importantes del juego, como enemigos, como algunas... O sea, esto es lo que yo he matado. O pasado, que es como lo más emblemático. Ok. O sea... Oh, y sí lo es, ¿eh? Sí, como ahí recordar. Y que incluso, desde ahorita les podemos adelantar, hagan mucho énfasis en las misiones secundarias porque hay figuritas que solo puedes obtener ahí. Entonces, esa es tu colección para recordar como esos momentos importantes. Tu lavabo, este es más, digamos, el lado vanidoso de Death Stranding. Qué mame, qué mame, miren. Sí, estos son mames, exactamente. ¿Y si me tomo la foto? Los puedes compartir automáticamente, se comparten en esta red, pues, dentro del juego. ¡Hala! Y ahí puedes obtener los likes, que recuerda las reacciones, los likes son lo más positivo y es fundamental en Death Stranding, la aprobación. Oye, pero me le acerqué tanto a unos BTs que ando todo chamagoso. Sí, ya te vi que andas chamagoso, ¿eh? Entonces, esencial, una ducha, siempre. Una duchita, aparte de que, pues, podemos verle las nalgas a Norman Reedus, eso creo que es un fanservice. Sí, ¿no? Y Kojima reveló que Norman Reedus pidió que lo pusieran un poquito más musculoso, ¿eh? ¡Ay! Vanidoso, vanidoso. ¡Qué totas! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Fundamental siempre que te vayas a una misión y regreses a tu habitación, que te bañes, porque para este punto... ¡Ah, la nalga, qué bonito! Sí, no, y... ¿Serán las primeras nalgas que salen en Brode, BG? En Brode... No, ya ha habido muchas. ¿Cuál otras? Más bien masculinas. Masculinas, sí, ándale, porque ya ha habido otras. Yo celebro la nalga masculina. Sí, yo también, ¿eh? Oye, entonces ya mágicamente estoy acá. Yo te recomiendo que también hagas del baño, ya sea de... ¿Del dos o del uno? De ambas. La primera la que te quedas. A ver, vamos viendo... Vamos echando la milla. La milla sirve porque... Tengo entendido hasta donde yo voy. A ver, que digo, tal vez estoy diciendo pendejadas. Pero como que todo mi cuerpo, todas mis secreciones, todos mis fluidos... Son lo que puedo usar contra los pinches VT's, güey. Exactamente. Estas granadas que dejas, depositas cada vez que haces baño, del baño, son tu único recurso inicial contra los VT's porque los VT's son alérgicos a los fluidos humanos. Mira, ahora va a cagar. A ver, ¿qué tal me va? Entonces, dentro de tus primeros viajes, esto es lo que te va a ayudar a defenderte. Como tal, no puedes eliminar VT's con estos fluidos, te ayudan a retirarlos. Eso ya de Norman Reedus ahí, la publicidad... Comercial de las motos. ¡Ah, huevo! Entonces, ahí está perfecto. Ya hiciste una reserva ahí de granadas, está perfecto. Lo que te recomiendo después de esto, ve a ver a tu Bibi. Oh, viste cómo me cerró el ojito. Hablar con Bibi es también fundamental para tener una relación, pues, siempre buena, digámoslo así. Ok, entonces... Siempre haz una consulta ahí rápida de un saludito. No vamos a explicar nada que tenga que ver con la historia. Vamos a hablar única y exclusivamente acerca de mecánicas. Exactamente. Y de algunos consejos. O sea, este video va a salir el día de lanzamiento del juego o cercano al día de lanzamiento. Y lo que queremos es como nada más darle como este Kickstarter a la gente de cómo funciona, ¿no? Exactamente. Ya me ignoró, bebé. Así la van a pasar mejor y como te digo, siempre hazlo porque siempre vas a tener guiños como estos. ¿Qué tal esa sorpresa? Güey. Es fundamental. Ver a un tapatío en Death Stranding me... Saludos a Guillermo, qué miedo, ¿eh? Increíble, Guillermo. Entonces, siempre haz esto. Finalmente, visita tu terminal porque tu terminal es fundamental en el aspecto de los mails. Tus mails, siempre que están a tu lado izquierdo, en este menú, puedes ver tus correos. Siempre es fundamental que los lees porque te dan o pistas. Ve como en la vida real no abro mis mails. Ya vi, ¿eh? No, pero véanlo. Siempre véanlos, muchachos, porque te van a dar pistas sobre cómo eliminar BTs, sobre relación con Bibi, sobre creación. O sea, tú recomiendas leer tus mails. Siempre. Yo siempre que voy descansas y lees tus mails antes de salir. Perfecto. Igual tienes otro. Tienes los mails y tienes los datos. Siempre revisan los datos. A ver, espérate. No cheques los datos. Déjame, regreso, porque eso sí me interesa. Dale de volada. En los datos puedes buscar. Eso sí me interesa. Los mails te llegan de personajes que conseguiste en el juego, obviamente. Ajá. Ahí lo que es fundamental, consejos es como una... Es para las mecánicas del control, ¿no? Pero las entrevistas son muy buenas, porque las entrevistas, pues, encuentras documentos donde te cuentan qué es el Death Stranding, cómo se formaron los BTs, qué es los VBs, qué es el Quiralio. O sea, esos son datos más precisos, más técnicos, por así decirlo, que te van a ir nutriendo. Y las tarjetas de memoria, tú las vas encontrando alrededor de todo el juego. Por ejemplo, mira, ahorita tienes ahí una banda, desbloqueaste una banda original. Esta te desbloqueaste la de God of War. Hay muchos guiños a otros juegos de PlayStation, entonces también... Qué chido, que seguramente la de Steam va a tener guiños a otros juegos, ¿no? Seguramente. Como a otros tipos de juegos que existen en la plataforma, ¿no? Exacto. Toma dos, dejan todo lo de este... Ojalá, imagínate. Todo lo de este... Eso estaría muy bien. ...Horizon. Entonces aquí ya está perfecto. Ya hiciste como tu procedimiento básico en la terminal. Ya puedes salir de tu habitación privada. Y vámonos a chambear ahora sí. Vean, esto a mí me enchina la piel porque esta toma me encanta. Todo, toda la presentación. Me encanta eso de que está volteando hacia abajo. Y sobre todo, el color grading de esta escena se me hace fabuloso. El que todo esté azul. Me recuerda muchísimo a Metal Gear Solid. Sí, sobre todo. Para este momento, el buen Adro ya me enseñó cómo recuperar las motos. Para las motos necesitas generadores, ¿no? Así es. Sí, tu proyecto inicial de una moto te lo dan. Todavía no las puedes generar tú como tal. Pero puedes mantener a salvo la que ya tienes. Que como hiciste ahorita, lo principal, una moto, un vehículo, un exoesqueleto funciona con base en energía eléctrica. Y esa se hace a través de generadores. Ok. Si quieres, podemos hacer un generador si te late. Órale. Vas a tu terminal. Esta es la terminal, la activo. Sí, ahorita es, nos estamos enfocando. Ahí puedes aceptar pedidos, como pueden ver, reclamar materiales y demás. Estos, tus pedidos para Sam son los principales. Este es como lo que tiene que ver. Este es el pedido 15. Exactamente. Y tal vez ahorita nos lo aventamos rápido, ¿no? Sí, probablemente si quieres, acéptalo de una vez. Lo puedes aceptar y traer ahí en tu interfaz de pendientes. Ok. Entonces, aceptamos. En este punto, por ejemplo, ya llegaste a la parte de fabricar equipo. Como tal, el pedido se lleva una prueba de una granada. Pues, llévate unas granadas, ¿por qué no? Claro. Están en la parte de las armas. Exacto. Dice que ya llevo dos. Yo me llevaría otras dos, la verdad. O sea, hay unas... Entonces, mando a hacer dos y... Yo me haría también, ¿sabes qué? Una bolsa de sangre, porque las granadas funcionan con sangre de Sam, como les dije. Ok. Entonces, dos bolsas de sangre. Sí, y confirmar. Y para el generador, voy haciendo una de estas. Exactamente. Buen punto. Tráete un CQP. Ok. Y un aerosol. Ahorita van a ver por qué es fundamental. Traigo tres. Trae tres. Ah, esta está perfecta. Ok. Entonces, déjame apretado. Confirmar. Estos recursos en rojo que ustedes vieron que se restaron, son los que tú llevaste a esta base. Es fundamental también que durante tu aventura, a lo largo de todo el mapa, vas a encontrar resinas, vas a encontrar metales. Traten de juntarlos y llévenlos a las bases más cercanas, porque a través de esos materiales van a ser nuevas armas. Ahora, aquí me está diciendo dónde voy a cargar todo. Ahorita voy a decirle que todo en la espalda. Sí. Y ahorita repartes. Ándale. O sea, espalda. No mames, pobre cabrón. Yo así iba a la primaria, güey. Ahí estaba yo en la primaria, güey. Ahí está perfecto. Ahora, cada una de estas cargas tiene muchas posibilidades para hacerlo más eficiente. Por ejemplo, vamos a partir de las bolsas de sangre. Las bolsas de sangre las puedes cargar en tu bolsa de herramientas. Entonces selecciono estas dos. Con cuadro, seleccionas cuando van a ser varias. Ahí están las otras dos. Exacto. Ajá. Las seleccionas y las puedes echar en tu bolsa de herramientas. Colocar en el bolso de herramientas. Ok. Creo que ya llevas unas, entonces te van a decir, serán descargar. Sí. Ya llevas cuatro. Y lo que te hizo es reducir la de la espalda, que no está nada mal. Ahora, las granadas hemáticas, por ejemplo, yo las llevaría. Una la pondría, solo una, en el de herramientas. O sea, tú lo seleccionas y añadir al estante de herramientas. Que es esta parte del lado, ¿no? Exactamente, que es para acceder rápido a estos materiales. Las resinas, por ejemplo, que en este caso no lo vamos a ocupar porque un generador no ocupa resinas, las dejaría en un casillero privado. Ok. Solo las resinas, ¿verdad? Sí. Entonces, las resinas las dejo en el casillero privado. Y ese puedes acceder cuando vuelvas a la terminal. Ahí se va a mantener todo a salvo siempre. Sí. También pueden organizar presionando triángulo automáticamente y distribuye para los dos lados, ¿no? De la forma más optimizada, exactamente. Ahí está. Y ya podría. Por ejemplo, ahorita yo empecé a dar mi misión. Ya está de mochila de primaria, ok, pero no tanto, ¿no? Vienes con lo suficiente. Vienes con este para crear buzones. Vienes con granadas, escaleras, por cualquier cosa. Hay un anclaje de escalada que siempre les recomiendo traigan uno y uno. Eso está perfecto. O sea, que digo, vengo muy bien armado, pero... Sí, la verdad. Pero vienes bien. Todo se confirma dejando apretado. Entonces, cuando realmente quieran confirmar, todo en Death Stranding tiene que ver con dejar presionado, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita puedes emprender tu aventura. Algo estético que puedes añadirte, por ejemplo. Esas se pueden guardar ahí. O incluso, si quieres, las puedes dejar en casillero privado. Tú decide. De hecho, las puedo dejar ahí tiradas, ¿verdad? Sí, y van a estar cuando vuelvas. Bueno, ahí vengo el rato por ellas. Aquí, ¿cómo le hago para lo que tiene que ver con el menú de carga, Adro? Ya que te acercaste a un vehículo como tal, puedes seleccionar, por ejemplo, un dato muy importante. Todo lo que tenga que ver con un pedido principal, llévaselo a la espalda o en el cuerpo. Eso lo cargas un tío. Eso, cárguenlo con ustedes. Háganlo posible. Entonces, las granadas ahorita... En la moto, por ejemplo, yo echaría la escalera, el anclaje de escalada y dos granadas. Dos granadas. Esas, exactamente. Ok, entonces estas las vamos a mandar en la moto. Y te deja cargar en la moto. Perfecto. Tal vez, probablemente, mira, una de las de la espalda deja una granada en la moto también. Una granada de estas. Y la mandamos en la moto. Y ahí está perfecto. Ya lo que puedes hacer es... Luego reorganizamos. Viajas más ligero. Y ya ve, ya como andar sin mochila. Exactamente. Confirmamos. Y al repartir en tu cuerpo, en tus extremidades, asegura mejor balance y más estabilidad al correr o escapar. Entonces, ahí está todo perfecto. Vamos, aquí tu moto la puedes guardar en el garage para recuperarla. Porque la moto, como todo, se daña cuando sales a la lluvia, en el agua o cuando tienes algún golpe fuerte de una montaña, una rampa y demás. Entonces, también siempre manténla lo más cuidado que puedas. Ahorita, esta zona, cuando estás dentro de estas bases y dentro de esta red eléctrica no consume energía. Entonces, ahorita te va a decir, ah, ya saliste de la zona. Y es donde tú puedes generar nuevas herramientas. Por ejemplo, aquí a tu derecha tienes un buzón y una torre de vigilancia. La torre de vigilancia te deja ver, tú puedes acceder a la interfaz y puedes ver como que hay a tus alrededores. Y el buzón es para que guardes o materiales, cargas perdidas. O para que te deslindes de cosas. Exactamente. Entonces, esas están bien que estén ahí. Yo te recomiendo que pongamos el generador un poquito más adelante. Ok. Para que, por ejemplo, cuando regreses a esta base y andes sin pila, por ahí lo puedas construir. Yo lo haría por ahí a la mitad. Ajá. La noticia te avisó. Ya no estás en la red eléctrica. Ok, entonces presiono derecha, abre el shortcut. Exactamente. Fíjense, en la parte inferior de la derecha se abre y aquí agarramos este CQP, lo seleccionamos. Sí. Exactamente. Y luego con L2 empiezas aquí a cambiar de estructuras, ¿no? Y tienes diferentes estructuras. Esta es la torre de energía, este es un generador. Ok. Que en este caso, como te digo, me parece muy bien ahí en la entrada. Está perfecto. Y a través de la red viral que ustedes extendieron cada vez que conectas una ciudad de los Estados Unidos, te permite hacer este tipo de construcciones. Entonces, ahí está perfecto. Este generador, como te digo, te da energía eléctrica para tu moto, para tus exoesqueletos y para camiones. O sea, tú recomiendas que en cada una de tus bases tengas uno de estos generadores, ¿no? Siempre. E incluso, por ejemplo, adelantándonos un poquito a cuando ustedes lleguen a, pues, digamos, superen las 20 horas de juego, traten siempre de crear generadores a través de puntos donde ustedes vean como que estén muy vacíos o muy remotos. Porque se van a ayudar ustedes y van a ayudar a otros jugadores. Ok. Ahorita me voy a clavar mucho en el tema de caminar, pero vamos viendo hasta dónde me deja la moto ir. Sí. Ahora vamos a ver tus pedidos. Es granada, prueba de equipo, granada, este, hemática. Es en esta zona, ¿no? Sí. ¿Es ahí? Son estas zonas. Esta es prueba, sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en esta vez, si dejas presionado cuadro, quitas todos los marcadores para que no te confundas. Ajá, para que no haya nada. Y luego de aquí, tú me enseñaste a que pongo el marcador y voy haciendo mis rutas, ¿no? Ajá. Crear una ruta es también fundamental en Death Stranding porque es como la parte del core de cada uno de los envíos. Ok, entonces estoy yendo así. Esta puede ser tu ruta preferida de inicio, pero conforme vaya pasando el tiempo probablemente te des cuenta de que tal vez no fue la mejor. Entonces, sobre la marcha, tú puedes ir cambiando tu ruta porque vas a encontrar nuevos terrenos. O tal vez estoy muy pendejo y aquí, según yo, creí que por ahí iba a caminar, pero hay rocas o cosas así, ¿no? Exactamente. Ya lo descubriremos ahorita conforme vayas avanzando. Una vez que hiciste tu ruta, te aparece este hub que es esta... bueno, más bien este trazo para que tú la sigas como... Sí, también puedo presionar R1 y te da como un escaneo como cercano. General, exactamente. Mira, por ejemplo, esta es una de las cargas perdidas que vas a encontrar a lo largo de todo el mapa. Tú puedes decidir qué hacer. La puedes cargar contigo y llevártela. O así en mano, miren. Por ejemplo, yo la llevaría y la echaría en la moto. No, y luego lo chido de esto es que, por ejemplo, hasta puedes dar putazos, ¿no? Con ella. Te van a ayudar mucho a defenderte. Y hasta aventarlo. Perdón, ya lo chingué, pero ahí va. Lo agarro con mano porque, pues, ni siquiera me lo voy a quedar. Yo la echaría en la moto por si encontramos un buzón. Si ustedes, por ejemplo, encuentran una carga perdida, te la llevas y la dejas en un buzón cercano. Otro mensajero puede llegar y ese mensajero lo que va a hacer... No, incluso, mira, la puedes hacer desde afuera. ¿Ah, sí? Sí, mira, salte. A ver, me va a salir. Exacto. Porque apenas me está enseñando a... Acercate a tu moto. Ajá. Y suelta ahí el R2. Y la carga. ¡Oh! Miren todas esas cosas que no sabe uno. Entonces, vea, puedes agarrar tu moto y vamos a las pruebas de las granadas. Ahora, también dato muy importante. Las motos... Por aquí no voy a pasar. No, por la izquierda. Yo creo que por donde trazaste está mejor. Con el R1, haz un escaneo. Puedes medirle la profundidad del agua. Azul es que está prácticamente a nada. Amarillo es un ligero... Amarillo es que está medio perro, pero medio sí pagas, ¿no? Cuando es rojo, no hay manera, muchachos. Rojo no se arriesguen porque pueden perder cargas, pueden dañarlas. Incluso Sam se cae. También puedes dañar a Bibi si estás mucho tiempo en el agua sin una estabilidad. Entonces, abusados ahí. Más adelante van a tener ciertas ayudas, pero dentro de lo posible evítenlo. Los vehículos, al ser de cargas eléctricas, sufren mucho y consumen mucha más batería al estar en agua. Mira, hay un embusón al izquierdo. Ahí lo dejó Nick y está. Entonces, puedes bajarte y dejar ahí las que te encontraste perdidas, que son las que están ahí al lado. Entonces, ¿esto lo agarro así simplemente? Sí, cargar en la espalda. Eso está perfecto. ¿Otra vez? Se quedó el otro, agarro el primero. Cuidado, cuidado. Creo que ahora sí agarraste el bueno. No, agarro el otro. Date más a tu izquierda. Cuando brille. Cuando veas que está como... ¿Cómo se dice? Es que como que solo... Tal vez estoy muy menso. Lo voy a poner cargar en la espalda. Sí, no puedes cargar todo. Digo, si no se highlightea ese, tal vez por lo pesado. Vean, como otra vez acabo como de primaria. Vean, ya está tambo ahí encima, pero no. Entonces, está bien. Puedes caminar al... Sirve que les enseño también la caminada que tiene mucho que ver. No voy a ir para allá. A propósito, voy a correr. Agusado, ¿eh? Agusado porque vienes medio pesado. Y luego se le va yendo y tiene que uno andar con L y E R para como... Balanceando. Sí. Sí, pueden ver ahí que Sam se agarra de sus tirantes. Entonces, eso te puede ayudar al equilibrio. Ok. En este buzón, como te digo, lo que puedes hacer es dejar cargas perdidas. Hago entrega. Exactamente. De esa carga perdida que eran unos juguetes. Y eso está chido porque te ayuda a relacionarte con otros repartidores. Y mejora tu relación porque alguien cuando la entrega te dice, Ah, mira, Sam la pasó a dejar. Entonces, eso está muy chido. Entonces, ¿qué habíamos dejado en el...? Deja unas granadas, el anclaje y la escalera. Ok. Esas. Esas déjalas en la moto. Para que vayas viajando ligerito. Cargar en moto. Perfecto. Confirmar. Y ya puedes seguir tu viaje. Ah, perdón. Es que no... Se tiene uno que acostumbrar como al tema de dejar presionado para... Sí, los ciertos comandos. Entonces, aquí ya puedes seguir adelante. Y ya le dejaste ahí sus likes. Y alguien más en algún punto va a venir a... ¿Y mi ruta? Está hacia la mano. Está hacia la izquierda, si no mal recuerdo. Vuelve a dar un... Un radarzazo. Si no, puedes checar en el mapa. Tal vez ya te desviaste mucho. Sí, mira. Está hacia el otro lado. Está hacia la derecha. Ah, ya la vi. ¿La viste? Está como atrás de mí. Ajá. Exactamente. Está por ahí. Por ahí suelta un radarzazo. Hacia adelante. Hacia... Allá está el R2. Ah, ya lo viste. Y ahí va a estar ahorita... Hay tantas cosas que se pueden hacer. Ahí están tus puntos importantes. Entonces, donde tú ves estos... Estos hilos negros desde el cielo. Son estos strands. Esos son los primeros indicadores de que estás a punto de llegar a una zona de VT. Y ya se empieza como a poner medio tenso. Y empieza a llover. Y que son estas bitch things. Entonces, abusado. Recuerda que la lluvia no es tu peor enemigo. Es un indicador de peligro. Sí. Y los VTs cambian el gameplay. Ahí está. Ahora sí. Oficialmente entraste en zona de VTs. Que este es el primer indicador. Y ahí viene otra dinámica importante. Si tienes un vehículo. Tienes cierta ventaja en este inicio. Mientras no te agarren. Ok. Pero tú decide. ¿Cómo te lo vas a aventar? ¿Sigiloso o vehículo? Pues voy a ir hasta allá, ¿no? Y me tengo que llevar... Me la voy a intentar aventar. A la Rambo. A ver qué tal me va, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuida. Mantente cerca del R3. No lo pierdas. Mira, ahí tú. A ver. Esto está bien importante enseñárselo. Mucho. Cuando está parpadeando así y está volteando a ver dónde se supone que está el VT, ¿no? Este parpadeo ya es un poco alarmante. Se quiere decir que están relativamente cerca. Cuando empieza a girar totalmente 360 grados, que es este giro, es que neta lo tienes a nada. ¿Dónde está? No lo veo. Es que no lo puedes ver si estás en un motor, recuerda que entre más abajo estés... Ah, ya lo vi, ya lo vi, hijo de la verga. Mejor síguete. Y evitémoslo ahorita, mira. Se quedó atrás y ahí está el frente. No. Ah, no. Spammy. Ahí vienen las manos. No, bebé, no lloren. Yoshi's Island. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Yoshi's Island, no. Hay uno más enfrente. Está al lado. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. ¡Ah, no! Los VTs tienen diferentes fases. Lo primero es que ya una vez que te encuentran... Uf. Está bien, está bien. Ahí va. Uf. Uf. Está perfecto. Ahí ya te dice. ¡Ey! Esta fue una zona fácil. Perfecto. Ahí aguas aquí con la profundidad, a ver qué tal está. Ah, es que amarillo, tú qué dices. Amarillo, yo me aventaría moto, ¿eh? ¡No mames, pinche Adro! ¿Vas a ver? Sí, sí llega, sí llega, sí llega. ¡Ah, no! Dale, 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 dale. Ok, ok. Está bien, está bien. Ahí está perfecto. Pero no voy a poder subir. Aguas en la subida. Rodeo. Rodea, ándale. Sí, los VTs una vez que te detectan tienen tres fases. Primero, primero es que te vean como tal. Es que no sacan mis licencias. Y te van a dar una oportunidad de cazarte. Si te agarran las manos, ya va listo. Ando todo menso. Aguas, aguas, ahí con la acelerada. Acelérale ahí despacito, despacito. Sí, acelera muy patrón, ¿eh? Mira, creo que estas son unas granadas que tienes que tomar. Estas, ¿no? Sí, estas que están tiradas. ¿Qué dice? Máquina especial al oeste del capítulo de Nat. Sí, mira. Sí, mentira. Dale a estar para ver dónde estás. Sí, tienes que recuperar esas. Todas estas, ¿no? Estas, ajá. ¿Instrumento médico? Son, sí, son máquinas especiales. Hay como tres tiradas. Esta es una. Llévate en la espalda. Una espalda. Exactamente. A la izquierda están las otras. Por ahí te indican. ¿Estas? Sí. Mira, te dice, recolecta tres kilos o más de máquina especial. Sí, tú con cama. Presionas el stick y corres. Y, por ejemplo, aquí vas a ver que están en una... Entonces, entra el agua para que vean también la dinámica que es mantener el equilibrio sobre el agua. Ahí va. Es agárrense los dos tirantes. ¡No, bolas! ¡No! Ahora, cada vez, tú puedes ver ahí tu estamina que se está reduciendo y tu resistencia. Ten cuidado. Cuando se estén muy alarmantes de que la van a perder el equilibrio, te quedas parado. Sí. Para que te recuperes, entonces... O sea, todo esto es el estamina, el azul, ¿no? Cuidado con la corriente. Mejor corre porque se está yendo. ¡Cincha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedes agarrar esa primera? Ajá. Ahí, ahí, ahí. Y ya no vas a esperar. Y esta creo que te da más de tres kilos. Sí, esto pesa muchísimo. Ok. Ay, cabrón. Sí me agarré, pero... Pues mira, con esa la armas. Entonces, si te lleva las otras es vanidad, ¿eh? Pero échala. Échala. Sí puedes, sí puedes. Quédate. Llegate esa. Estoy muy cansado. Regérsate, regérsate. Estoy muy cansado. El agua estresa mucho a Vivi. Entonces, abusados. Ok. Vivi, puedes ver tu barra de vida a la izquierda. Miren, Vivi, aquí lo veo hacia abajo. Ya que está estresado. Exactamente. Lo que haces es calmarlo. Le digo que tiene el vivisito. Y lo sacudes a través de tu DualShock 4. Y luego mucha gente dice, no, pues eso es lo más cercano que voy a estar a un bebé en mi vida. Tienes que cuidar mucho a Vivi, porque si pierdes a Vivi que le da autotoxemia, que es esta parte donde entra a hacerse daño a sí mismo. Ya no puedes ver a los VT's. Exactamente. Entonces, tengan mucho cuidado con Vivi, porque la neta sí está peligroso. La primaria, ¿eh? Así como va aquí tu tío. Con el Atlas. ¿Te acuerdas de ese libro tototote que nunca usamos? Bueno, yo nunca lo usé. Lecturas 2. Horrible. Bueno, lecturas a mí me gustaba. Que no te lleve el agua. Aguas R2 o nada. Porque si no se los lleva la corriente, ¿eh? Sí, ¿no? Y perder la carga o dañarla te afecta mucho. Oye, si está lloviendo. Se va consumiendo, pero afortunadamente traes un aerosol que ahorita van a ver porque es importante que lo traigan. También vean las botas que se van desgastando, ¿eh? Ajá. Va a haber más niveles conforme avanza en el juego. Ah, qué pendejo estoy. No. Abro el menú. Yo dejaría la más pesada, que es la de, ahí dice, 68 kilogramos. Esta máquina especial, entonces la ponemos cargar en la moto, ok. Y yo me iría así con eso para no perder todas. Llévate por cualquier cosa y ya súbete a tu moto. Ok, ya nada, ¿verdad? No, ahí sigue adelante porque hay que ir hacia... ¡Ah, pendejo! Cuidado, cuidado. Súbete normal con un cuadro. Exacto. Ajá. Ahora, ponle Star para ver si no tenemos kit. ¿Qué te dice? Ah, espera. Perdón, tu mapa. Ah, ese que está parpadeando, ese dice, carga de máquina especial, carga para entregar. Hay que ir ahí, a ese bus. ¿Ah, ese, verdad? Sí. No está tan lejos, entonces. A ver, B, ah, ok. Están ahí parpadeando, ¿no? Sí, es el que parpadea. Estas dos. Es que son más cargas, hay muchas cargas tiradas. Pero creo que ya tienen lo suficiente. Según ya te pidan tres kilos. Vuelve a darle al mapa para checar los detalles. Sí, te dice, dirígete. Derrota, sí, confirma que se puede ser en cristales quirales. Derrota un ACV. No mames, ¿se puede derrotar? Tal vez, tal vez. Ay, cabrón. Pero, ¿dónde lo tienes que entregar? ¿Eh? A ver, ve al punto que está a tu izquierda. ¿Este? A ese. Dice, perdido estando, recuperación, expositiva, desestructuras, perdidos durante el envío. Ahí llega. Ve a ese. Ok, sí. Sí. O sea, no pierdas como ahorita ese objetivo para que podamos ver lo demás. Yo me iría por abajito en medio rodear, ¿eh? Porque subir, no sé. Bueno, igual subir te da. Traes moto. ¿Sí? ¿Tú crees? Porque aquí te da. No mames, hazme. No, sí. Porque según yo, ahorita vamos a entrar en zona de BTS, ¿eh? Entonces. No, y le creo que le tengo que chingar a uno, ¿no? Sí. Más adelante. Pero hay que dejar la entrega para subir antes de. Ay, cabrón, Adro. ¿Por qué me trajiste por los? Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Por ahí, por el pastito. Evita las rocas para que no se dañe tu carga. Ah, más bien. Mira, ya vas a llegar. Uf. Ok. Esto estuvo super light, ¿no? Esto fue algo. Esto es una entrega light. Muy cerca. Ahorita baja, carga esa, o sea, la que están highlighteadas, obviamente. Esa principal, la grande. Ah, huevo, agarra todo. Sí, está bien, está bien que cargues todas. A la verga, no vean eso. ¡A la! Cuidado, cuidado. No mames. Ustedes que sí traes como ciento veintitantos kilos en la espalda. A la verga. No mames, si sientes, eso es lo cabrón, que sientes la caminada completamente carga solicitada. Puedes dejar esa entrega. Mira, te pedían tres kilos, está perfecto, ya traí setenta y siete. No mames. Entonces tú dale confirmar. Yo entregué todo. Sí, ahorita tú entrega y a ver qué te, ahí te van a decir de qué se trató esto. Ok. Muy bien, muy bien. Vas bien, vas bien. Entregué todo. Según yo, todo va bien. Me quedé todavía con... Estos cabrones me caen súper bien, güey. También cuando le cuentas la historia de su carnal a este, uff. Hay unos que son pesadillos, ¿eh? Hay unos que se van a ir poniendo más exigentes. Así de, ah, este, tú puedes caminar allá afuera, este, irresponsable eres. Nivel de conexión aumentado, perfecto. Mira, ahorita estás quedando muy bien con ellos. Subiste ahí de nivel. Ah, no mames, ya soy experto, ladro. Estuvo bien, estuvo bien. Todo bien. Ok. Dice... ¿Por qué se portó yo? Ahora... Checa tu terminal antes de irnos. Ah, checo la terminal. Sí, para ver qué pedidos hay. Quiero ver nada más corroborar. Siempre háganlo, muchachos. Siempre no descarten... Mira, por ejemplo, ahorita sigue estando. Entonces está bien. Sí, estos puedes elegir hacerlos o no. Por ahora vamos a decir que... Ya llevábamos lo suficiente cargaditos. Entonces ahorita vamos a hacerlo de la VT, que por ejemplo está perfecto que hayamos visto esta misión, porque podemos enfrentar a una. Dale a tu derecho. En tu D-pad. O sea, regresa. Dale en tu D-pad. Y selecciona la granada. Dale así, soltar para que se equipe. Esto está perfecto. Pero la soltó. No, pero... Cárgala. Más bien, o sea, si tú la seleccionas en el D-pad, en automático, así, se va a hacer. Pero esta que ya no tiene. Y dale a la derecha para que la traigas ahí cargada. Ahí está perfecto. Ahora vamos a hacer lo de la VT. Vamos a una zona de VT. Entonces, súbete a la moto, deja la escalera y deja el anclaje. Y una granada. No, ahora sí llévatela para cualquier cosa. Vamos a... A la sol. Y esas llévatelas. Así estás perfecto. Deja eso en moto. O sea, eso es... Exacto. Cargame en moto. Confirmar. Confirmar. Estas granadas hemáticas funcionan con sangre de... De Sam. De Sam. Entonces, tú llévanos ahí. Ah, ¿te llevo a zona de VT? Sí. Necesitamos una de VT. Porque vamos a pelear. Aquí, como por aquí. A ver, regrésate y ponla. A ver. Borra tus marcadores. A ver. Ah. Ahí. ¿Ya borré todo? No, jalaste. Deja apretado más tiempo. Ahí está. Ok, borra. Y ahora vamos a una zona de VT. Ok. Es ahí donde dice... Ah. Que para verlo... Tú llévanos ahí donde estén. Ahí está. Sí, para que no enfrentemos a Mula, sino que hagamos lo de las granadas para que puedan ver cómo funciona. A tu lado izquierdo puedes ver que tu moto ya lleva abajo de la mitad de pila, ¿eh? No mames, pinche moto cabrona. Vas a tener que crear otro generador. Cuando más te necesito. O voltear. Entonces, tú puedes, tú puedes. O te vas bien. Cuando más la necesito a la cabrona. Y te metiste como en medio, ¿eh? Del camellón ese. Ah, sí, güey. Hice lo peor, ¿verdad? Ahí a la derecha puedes subirte. ¿Aquí? Sí, hacia la derecha. Crúzate de lado. Sí, porque si no quedaste ahí en la islita. Ya pueden ver que la moto ya sufrió un poco de daños por el agua y la lluvia, pero pues lo importante es la batería. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Creo que si llegas con una BT, justo para que peleemos con una. Hija de la chingada. No veo lluvia. Aquí había. Aquí me habían dicho que había. Sí, tú sigue, tú sigue. Ahí hay una estranda a la izquierda. ¡Ah, no! Ya empezó a llover, entonces está bien. Vamos a tener que pelear con una, ¿eh? Sí, no hay pedo. Me la viento. ¡Ah, tan menso! Cuidado con las rocas, cuidado. Está bien, está bien. Ahorita que te agarren, pues vamos a tener que entrarle, ¿eh? Puro pinche piedra, güey. Pues tú puedes, ahí ya casi llegas, ahorita ya no tardan en prenderse. Sí, ahí vienen. ¡Oh, BT, chinga su madre! En cuanto crece el pato. Yo que tú me bajaba. Ahora sí, vengan hijas de su puta madre, BT. Vamos a enfrentar una como tal. Ok. Esto se trata... Ya cuando empiezas a chillotear su DualShock 4, she just got real, señores. Ahí viene la verdadera acción. ¿Y se la viento a cualquiera? Ahorita no. Lo que vas a hacer, como lejamos, es que te jalen. Exactamente. Ok, ok, ok. Entonces, ahorita, mira. ¡Ay, cabrón, no están! Ahí están parpadeando normal. Que también puede uno dejar de respirar, miren. Sí, para que no te cachen. Pero en este caso, necesitamos que te agarren. Entonces me lo voy acercando a donde me diga que aquí hay. ¡Agárrame, hombre! Como te digo, te detectan. Caen las manos estas que son. Tú, véngase, joven. Ok. ¿Y esto? En este caso, que te jalen. Ok, jalenme. Ni me agarro. ¿Está bien? Esta es la primera vez que me pasó. Me tripié tanto, güey. Aquí estamos triggereando la pelea. Entonces... No mames, 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 no. ¡No! Tocó Vallenín. ¡Oh, no! Ahora, como tal, equipate la granada. Exactamente. Apuntas. ¡Ah, muere! Ande, la hija de la chingada. Ahí está la barra de vida. Entonces, tienes cinco por bolsa de sangre. Entonces, abusado, te quedan tres. Aguas, aguas. Deja que vuelva a salir. Corre hacia los edificios para que tengas cierta ventaja. ¿Qué es esto? Y llorando el niño, escúchenlo. Pinche. Súbete, súbete, súbete. Aguas, 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 aguas. ¡No! Porque si te jala, te empiece a bajar vida. Entonces, cuidado. Sí, ahí sí te ha aventado. ¿Viste? ¿Qué? No se perdió tu salvavidas. ¡Cállate, niño! Ya va. Lleva como tres puertos de vida. ¡Corre, corre, este niño! ¡Oh, 35 minutos! ¡Llevamos! ¡No, droga! ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! Granada, granada, granada. ¡Es que no! ¡Se me va a poner! ¡Loto! Ahí está, ahí está, ahí está. Vas casi a la mitad de vida. Ok. Casi lo logras, casi lo logras. Vente, vente. Me vale que estés aquí, este, pegado a mí. Me vale, me vale. Dale, 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 dale. Adiéntaselo ahí. Tú puedes. Ok. ¡No, ya no tengo, ya no tengo! Cambia la celda, la que sí tengas, exactamente. Aguas, aguas donde esté. Porque ahorita, este nivel de BT es para que vayas practicando. Entonces, abusados. Cuidado. Yo te dedico, te recomiendo estar en una superficie. Alta. Un edificio, una base, exactamente, donde puedas maniobrar, porque no sé dónde te va a salir. ¿Dónde está? ¡Ah, cuidado! Ahí, 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 ahí. ¡Te le perejo! Ya casi, ya casi, ya casi. Una más, una más, una más. ¿Pero se la viento? Sí, sí, sí. Toma eso, el pinta. Yo creo que murió. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Uh, güey! Y se transforma en los Hyrule Cristos, que estos cristales son los que te dejan construir nuevas cosas. Muchachos, ustedes que están estrenando el juego, ni les tengan miedo a los cabrones. Y ahora agarra a todos. Todo. Exacto. ¡Oh, soy rico! Te va a dar unos Vitis, te va a dar mucho cristal, que estos cristales traerán nuevas estructuras, nuevas armas, nuevas granadas. Entonces, no les tengan miedo. O sea, obvio, si ahorita ya están armados con granadas, están atentos. Ahora, muchachos, esto que hubieron, nada más fue unos metros. Neta, llevar, o sea, la inmensidad de este pinche mapa y llevar cosas de un lugar a otro, es un mega pedo. Es súper fundamental. Yo te recomiendo, por ejemplo, ahorita que ya estresaste un poquito a Vivi, pues vamos a cerrar este vidito de consejos descansando, porque afortunadamente puedes descansar a mitad de tus trayectos. Sí, muchachos. Cálmalo. Yo creo que también el buen Sam se merece un descansito, ¿eh? Sí, yo creo que ya me lo llevo a la meme. ¿Ya está feliz el cabrón? Sí, ahí ya te soltó corazoncito burbujita, que es un gran indicador de que está bien. Y mira, por ejemplo, déjalo ahí. Deja círculo apretado. Ajá. Y échate una pestañita ahí. Así. Que afortunadamente estás en un área segura, te puedes masajear los hombros, y eso te va a recuperar estamina, y te recupera en lo emocional a Vivi. Y es más, ando tan, este... Es que velo, ya estás todo madrado. Échate un sueño, échate un sueño, ahí está perfecto. Ahí puedes. Y ahí te puedes quedar descansando, y pues, entre más tiempo descanses, es mejor para Norman. Qué buen mames esto, adoro. Muchachos, yo he hecho ya varias misiones que tienen que ver con llevar cosas que te ponen a reto completamente, neta. O sea, todas las mecánicas que les acabamos de enseñar, única y exclusivamente son como consejos de vida. Exactamente. Muchachos, menos que todo el juego son mucho más difíciles que lo que acaban de ver. Mucho más. Más adelante vamos a hacer un video nuevo, donde van a ver un poquito más de las opciones que van a tener para defenderse, para viajar y demás. Pero estos son fundamentales para sus viajes, para todos. Esto es fundamental para cualquier pedido que vayan a hacer. Órale. Oye, pues ya nomás para despedirme, me voy a poner mi gorrita puteada. Ándale, está ahí en tus accesorios. Ah, está arriba. Hacia arriba, exactamente. Aquí. Y, oh, vean, eso es, ahora sí estás chambeando. Oye, pues saludos al dios de los mensajeros, Sam Bridges, también este... Éxito ídolo es, eh. Gracias, Adro, por enseñarme a jugar, este... A ti, me gusta lo rápido que dominaste las mecánicas, eh. Sí, sí me vi, este, no me vi muy niño menso con la moto. No, lo vas a ir dominando todavía más adelante con estos consejos. Adro, fíjate que nos dejó la moto, queridos. Sí, justo al final en el escape nos falló ese generador. Más bien la pila, pero está bien porque pues pudiste explorar otra vez caminando. Sí. Siempre es bueno. Sí, aparte no habíamos enseñado tanto como todo lo que tenga que ver con la caminada. Fíjense que aquí en mi equipo ya traigo cosas usadas. Entonces aquí equipo la terminal y la reciclada. Puedes deshacerte de esos. En esta. Creo que tienes unas bolsas de sangre usadas, si no mal recuerdo, de abajo. A ver. ¿O cuánto te queda? Mira, ese, el de hasta arriba le queda una. Que en este caso yo creo que la puedes dejar porque... 85, ¿le queda una? Esa. Ah, ya, este, hábamos. Ah, recíclala. Esas también. Ah, pero estos son de otra, ¿verdad? Aparte, sí, entonces mejor recicla esos. Ajá. Dale X. Y reciclamos todo eso, ¿no? Y deja algunos cristales. Ah, pendejo, ya le puse con la animación y todo. Como tú decidas, afortunadamente el juego te da la opción de que puedas cargar más. Entonces aquí tú decides si los quieres llevar a tu terminal o quieres dejármelo aquí. Sí. Y te van a felicitar. Thank you. ¿Cuántas veces la he visto, señora? ¿Cuántas pinches veces la he visto? Sí, señora presidenta de las cuatro décadas. Sí. A ver, no, pues ya este... Ya se te triggeró algo ahí en la habitación privada, ¿eh? Ya sé, por eso no quiero descansar. Dice, pedidos estándar. A ver, algo que me haga usar la escalera. A ver, necesitamos una zona montañosa. Esta. Pues esa no está mal. Esta. Ese, dale. Envío tranquilizantes. Ok, vamos a agarrar esta. Con uno, con uno. Y vamos a aceptar este pedido. Ah, está perfecto. Tenemos que llevar un tranquilizante. Llévate un... ¿Escaleras llevas? Escaleras dice que llevo una. Llévate otra. Ándale. Es que se llevo en la moto. Pero se quedó lejos, ¿no? Ya sé. Llévate un anclaje también. Unos dos anclajes. Yo te recomiendo. Por cualquier cosa. Vamos a ver qué tal está la subida. Ok. Y llévate un CQP también. Ah, perdón. Por si necesitamos hacer... Ah, para prender la moto, ¿ah? Ajá, exactamente. Un generador. Ok, pero no mames. Ya voy a ir cargando. Me van a ver realmente... Estos están dos, tres. Bueno, vean. Sí, estás un poco pesado, pero... Vean este desmadre. No, güey. Pues ya no quieres que... Ya aparece el señor que traiga los garrafones, güey. Si le dejas apretado al salir de ahí, te puedes echar todas. Ok. Entonces distribuyo. Y aquí como no traigo la moto, pues no hay manera. No, por ahora así ni modo. Pero qué bueno porque les voy a enseñar lo que es caminar. Que de hecho creo que enseñar la moto al principio, pues más bien es una comodidad que tardas mucho en tenerla, ¿no? Tenemos 45 minutos para llegar hasta ahí. Que está bueno. Entre más rápido, mejor obviamente para el aspecto de la calificación de mensajero. Ok. Porque como ustedes pueden ver y vieron en la otra, cuando hicimos el pedido, te califican. Entonces abusado. Siempre es bueno subir todos los puntos. Esta estrella, las cinco puntos de la estrella siempre es fundamental que lo suban porque les van a dar más pedidos importantes. Y esos pedidos se traducen en accesorios y eso. Entonces siempre está muy bien. Aquí lo malo es que la moto se quedó lejos porque ahí está el generador. Si la moto hubiera llegado, y digo, ni se quedó tan lejos la cabrona. Pero de aquí, por ejemplo, trazo tu ruta. Ok, vamos viendo la ruta que vamos a hacer. Primero vamos a llegar por la moto. ¿Dónde se queda la moto? No está tan mal. Ok, entonces colocamos. Con un punto yo creo que te da perfecto. Ándale. Perdón, perdón. No está Sam. Agua, jala ese. Es aquí. Desde Sam. Abajito, la flechita. Ah, no, perdón. Sí, sí, sí. Es remenso. Ahí va. Desde Sam. Ese, mero. Y jala uno con uno. Y todavía bien. Y luego uno. Ahí. Y luego otro. Nos vamos a ir. Hasta allá. Hasta por la montaña. Por acá, para probar la montaña, ¿no? Ándale. Ahí, mero. Ok. Esta vez nos vamos a aventar la de escalador. Y luego de acá, según yo, me la voy a aventar derecho hasta acá. Y según yo, de aquí, me la voy a aventar hasta acá. Suena bien, suena bien. Ahora vamos a moto. Vamos por la pinche moto. Ahora sí vienes bien. Abusado ahorita con la equilibrada. Lo bueno es que son cargas aparatosas, pero son ligeras. Sam tiene un aproximado de 125 kilos en la espalda. Cuando tienes adelante, los exoesqueletos se cargan hasta 180. Entonces, por ahorita, por ejemplo, están aparatosas, pero no son muy pesadas. Por eso el equilibrio no se ve tan, tan afectado. Oye, Adrio, y ahorita que estoy así con ese, en la caja de herramientas que la traigo tan puteada, ¿se puede curar? Sí. A ver, ahorita está llegando a la moto. Afortunadamente creo que traes un aerosol, si no mal recuerdo. Uy, me agarra aquí R2 y L2 porque aguas agarrar para que esté equilibrado. Exacto. O sea, no es como cualquier juego que simplemente caminas, tienes que ser muy consciente. No, aquí la corriente sí es muy consciente. Y sobre todo por Vivi también, porque entre más tiempo estés en el agua, se estresa. Ok, aquí en el charco. Ay, mira, ahí está. Uf, perfecto. Dejarla, se recarga solita, pero se tarda un chingo de tiempo. Sí, mejor arma te equipamos. Un generador. Y cambiamos la estructura otra vez al generador, ¿no? Entonces, construimos. Y lo bueno, oye, por cierto, ¿por qué no les dejas una señal ahí de porras a los viajeros para que vean que les echaste la mano con un generador a los demás que lleguen? Decías que era con círculo. No, con L1. Perdón, L1. Dejas apretado y crear un cartel. Triángulo. Triángulo. Exactamente. Y ahí van a estar tus menús de lo que puedes hacer. Puedes advertir de riesgos, peligros, vitis y demás. O dale indicaciones. A mí me gusta dejarles porras, ¿eh? Fíjate que yo siempre... Andale. No te rindo. Está bueno. A ver con el tiempo. Mira, ya tu moto ya está cargando, ¿ya viste? Sí, ya vi. Gracias. Qué bueno que... ¿Y esta no la puedo curar con el spray? No, eso solo en el garage. A ver, voy a aplicarla del... Hace un spraysazo. Ándale, me late. Vea la carga. Ah, perdón. Están impedidos. Carga. Y baja... ¿Cuáles son los que están más dañados? Mira, tu derecha cada vez sobre cada paquete. Este está bien dañado. La granada. Este... Este está dañado. Este también. Y la de lado, ¿no? Sí, las botas no te dejan, entonces... Híjole, a ver si las botas hasta las nalgas... Está bien, son esas las dañadas. Mira, son las más... Hay una que tienes ahí. Esas también, déjalas ahí. Ok, las descargo. Exacto, ahora regrésate. Este... Ah, no, todavía no. Con confirmar, confirmar. Ok, confirmo. Y no sé si traes equipado el spray o está en la moto. Ah, ¿te trae? Sí. No, según yo sí. Sí traes, ¿no? Abajo. No, esos abajo son... Aerosol. Ah, sí. Eso. Ahí está, perfecto. L2 y los rocías. Porque entre mejor estén en mejor estado tus cargas, mejor tu calificación. Mira, ese sí venía bien dañado, ¿eh? Venía dañado. A ver, échale al otro. A tu derecha. A este ya lo... Ya se vació, ¿no? ¿Y cómo lo tiro esto? Ahorita cambia al ese y ahorita tiramos el otro. Ok. Entonces, esto todavía no se... Dale a tu derecha. Yo le echaría mejor al otro primero también. Ok. ¿Para qué? No mames, si estaba muy puteado, güey. No, si están muy dañados. Probablemente no sean suficientes los aerosoles, pero mejoras el estado. Y de hecho... Este también nos lo estamos mamando porque tal vez ni siquiera valía la pena, ¿no? Sí, exactamente. Ustedes van a ir aprendiendo sobre la marcha. Ok. ¿Y esto si yo lo quiero dejar aquí tirado, ¿puedo? Lo dejas en tu carga. O sea, abre más bien tu D-pad o tu carga, como tú quieras. Ajá. Carga. Y seleccionalos y los dejas ahí. O sea, es que selecciono. Y abajo debe estar el otro. Ese. Selecciono. Y descargas. Y ya nomás presiono que descarga. Y ahora llévate en el de herramientas, échate arriba. Ah, pendejo. O sea, ¿cómo era el...? No, mira, puedes hacerlo desde ahí. Dale al D-pad. Al D-pad. Y ponte... ¿Qué será? Cambia de página, aprieta R3. A la virgen. Échate una granada. Seleccionala. Así nada más. Y ya suelta. Y ahí está. Guárdala. Dándole el D-pad otra vez. Ahí está. Ok, ok. Ya la tienes. Entonces, ya llévate nada más las que... Esas dos. Exactamente. Esas dos, ¿verdad? La espalda y echa algunas cosas en la moto. Ok. Ya está cargada. Entonces, en la moto, aquí abrimos el menú de carga. Y, pues, ¿qué dejarás? La escalera. No, porque vamos a usar unas. Vamos a usar la escalera. Probablemente dejaría unas granadas. Deja dos. Ok. ¿Dos granadas? O tres. Y llévate una. Ajá. Vale. ¿Así? Y los tranquilizantes los llevo mejor. Sí. Yo creo que con eso. Y el anclaje lo voy a dejar. Una. Uno. Así. Para que ya no te arriesgues por si necesitamos muchos anclajes. No voy a hacer. Cargar en moto. Ahí está perfecto. Todo bien. Confirmar. Ah, espérate. Que me organice. Y ahí ya vamos más ágiles. Ahí está. Está muy bien. La diferencia de mochila. Como cuando realmente agarrabas bien tu mochila. Lo bueno es que ahora ya tienes un punto de un generador para cargar a la mitad del camino. Y se lo dejé ahí a la bandera para que esté de buen pedo. Ya veremos eventualmente cuántos likes te dejan. Vos aguas ahí en la subida. Vos aguas ahí. Es como todo terreno la cabrón. No es tanto como una moto. Más bien es como una ITV, ¿no? Ándale. Exactamente. Esa es la descripción más acertada. Y me la voy a aventar por montaña. Sí. Esa montaña nos va a ayudar un poquito. ¿Por qué era importante esto? Porque es importante que conozcan cómo funcionan todo lo que tiene que ver con escaleras, cuerdas y demás. Entonces, creo que... El juego te da la opción, por ejemplo, en este punto dices tú, oye, no, me salí sin escaleras. Pues te vas a aventar la larga de rodear. Pero afortunadamente tú fuiste prevenido, traíces escaleras y anclaje que dices, oye, aquí la moto ya no te da. Ok. O sea, en algún punto creo que... Voy a dejar aquí mi moto, ¿no? Exacto. Y mira, por ejemplo, lo que hizo otro jugador, te advirtió ahí, ¿ya viste? Sí, una recomendación. Pon una escalera. Ok. Porque si no, va a estar denso. Mira, ahí te dejaron... ¿Qué es este? ¿Qué es otra señal, no? ¿Qué dice? Escalera. Ah, me ha dejado una tirada. Sí. Va, vamos poniendo dos. Órale, me late. Entonces, pero no, primero la primera, luego L2. Sí. Y fíjate hasta dónde llega abusado, porque tal vez lo pongas en una estructura donde no sea suficiente. Ajá, entonces... Entonces, creo que ahí sí llegas bien. Entonces la colocamos. Me encanta cómo se construye una ciclera. Ahí también agarras. Ahí vas, ahí vas. Bien, perfecto. Y esa ya la dejas ahí. Ajá. Y esta, al igual que todas, mira, por ejemplo, ahí aparece que la puso Asher. Está perfecto porque ya todos los jugadores que lleguen en algún punto y la utilicen, te pueden dar likes. Oh, ahí yo sí quiero likes. Ahí puedes tal vez dejar otra, ¿no? Es que mira, aquí lo que les voy a enseñar es la terquinha, que la terquinha es la Bredos de Wild. Sí, abusado, abusado, ¿eh? Porque... Aguas, cuando traen mucha carga... Sí. No, te puedes dar unos... Unos putas Asos. Pero serios, ¿eh? Abusados. Si las cargas se dañan... Y luego, aquí lo que les vamos a enseñar es que... Ah, un punto de escalada, ya te entendí. Exacto. Si yo me caigo aquí, voy a mega valer verga. Entonces, ¿qué haces cuando te quieres bajar por aquí? ¡Cuidado! ¡Ah, no! No sé por qué... ¡Ah, no! No sé por qué pasó. ¿Qué ha sido, Sam? No seas loco. Un punto de escalada está perfecto ahí. Ok. Entonces, aquí lo que hacemos es que ponemos nuestro anclaje de escalada. Ándale, ahí está perfecto. Y ya yo estoy agarrado de la cuerda. Si yo presiono cuadro, suelta la cuerda. ¿Ok? Que en este caso ahí pueden ver el contador de los metros que te da esta cuerda. Entonces, tenemos 30 metros. Y es muy bonito el detalle que te deja verla. Inclusive, pueden ver en naranjita, que es el tip de la cuerda. Porque lo menos para saber hasta dónde van a llegar. Pues abusado, ¿eh? Abusado porque vas a quedar ahí medio incómodo. Con la bajada. Te quedan 15... Ah, no, 15 metros. Más bien. Te da suficiente para bajar. Sí, yo creo que va a quedar súper bien. Hay gente irresponsable que sí la deja ahí como... No, y sean siempre... Por ejemplo, en este caso, si algún jugador viene de este lado y la encuentra aquí, puede subir. Entonces, déjensela ahí de ese lado siempre a la mano. Tres metros. Y ahí ya te dice que ya no. Entonces, ya lo soltamos. Pero está perfecto porque ya cruzaste y no pusiste nada en peligro. Oye, bien jugado, ¿eh? Sí, no, mira. Y luego empiezan a correr. Inclusive pueden saltar. Les recomiendo que primero se acostumbran mucho al movimiento de Sam porque al principio a mí me pasaba que creía que era como muy... Sí, B.T. Chale, chingada. Y yo apenas estaba emocionado aquí explicando. Está ahí adelantito. Pero como dices, sí, practiquen mucho con el tema del peso. Sobre todo en las cargas distintas y a mantener siempre el equilibrio. Mira, yo aquí conozco a mi gente. Yo aquí ya conozco una mañita. Porque si se fijan, ahí está el rojo. Ahí está rojo, ¿eh? Abusado. Que esté rojo significa que por ahí no puedo pasar. No, en rojo es imposible que mantenga el equilibrio, Sam. Pero váyanse a donde hay algo que logísticamente... Yo me iría por la izquierda, ¿eh? Entre las piedras es donde está más bajito. Abusado, abusado. Entonces, aquí les conviene mucho aquí checar. Porque... Sí, mira, ahí no creo... Bueno, ese rojo no sé si te vaya a soltar. Sí, sí, está muy profundo. ¡No! Es que puso salvavidas. Afortunadamente no perdiste carga, entonces ahí tienes que nadar hacia el azul. Siguiente,iguiente,iguiente. Párate, párate. Ahí, levantate. Acá, 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 acá. Círculo, círculo. ¡Párate, no! Parezco como gordo en el tobogán. Círculo, círculo, para levantarte. Y que si no te lleva. Ahí está. Entre más permanezca en el agua, más se daña la carga. Acuérdense, y Bibi se estresó. A ver, Bibi, tranquilo. Tranquilo, hijo. Ahí está, tranquilo. ¿Sí? Está bien. Ah, está, está. O sea, te va a soltar corazoncito ahí cuando él esté muy en paz. Ahí está, corazoncito. Ay, baby. Esto está bien. ¡Ay, es un baby! Uf, queremos mucho a nuestro bebé. Sí, eh. Dice Deathman ahí que no se encariñen, eh. Entonces, abusados. Aguas, dice del toro ahí que no se encariñen. Chequen la estamina, lo rápido que está bajando. En amarillo. Sí, abusados. Que afortunadamente llegas a azul y estás bien. Sí, te vas bien. Entonces, vamos bien. Bien hecho, bien hecho. Dice que agarrando el recorrido. La primera zona de Viti, ¿eh? Vitiligo. Aguas, aguas, aguas. ¿Para dónde está tu entrega? Ya ni me acuerdo, Adro. Ahí, ¿verdad? Es en esa zona de allá del... Sí, es que hasta allá está mi línea. Es la base, ¿no? Vámonos corriendo. Sí, abusados. Te enteré, te enteré, te enteré. Según yo no va a pasar nada. No, porque ya se guardó tu... Tu cáner. Aquí según yo puedo pasar sin pedo. Ahí agarras como con L y R, te la llevas tranquilo. Lo bueno te digo, ya lo dominaste, entonces eso está bueno. Ok. Sí, porque ya los terrenos, ahí vas bien. Oye, yo por ahí, por ejemplo, yo soy mucho de irme por el lado derecho, ahí por las roquitas, pero creo que tú ya eres más... Ya lo dominaste más, ¿eh? Sí, yo para la corrida soy bueno y me gusta mucho andar ahí en el campo. Me siento en mazamites cuando voy caminando. No, la neta es que creo que algo que es muy importante del juego, creo que es su inmensidad. Creo que precisamente eso podría tener detractores, ¿no? Porque es a la misma gente que se le puede hacer como distancias tal vez muy largas. Ahí podemos ver que sí alcancé dentro del tiempo con bastante sobra, ¿no? Sí, bastante. Es lo bueno también que te da esta libertad, por ejemplo, por tu estrategia. Tú hace rato dijiste una palabra clave que es la estrategia. Es lo que te permitió. Pero en este caso fuiste tiempo sobrado porque usaste bien primero la moto e hiciste un buen uso después de las escaleras y la escalada. O sea, tú también puedes decidir, por ejemplo, yo me acuerdo que esta primera misión me la aventé desde niño menso. Sufrí un poquito porque yo rodé toda la montaña. Por lo menos aquí hicimos un uso bien de los recursos que tienes ahí a tu disposición. Pues ya por lo menos entregué. Y ya quedaste bien, ¿eh? Quedaste muy bien. Sí, ya aquí hice esta última entrega dentro del tiempo. Hasta era súper sobrado. Pero bueno, pues yo creo que casi casi hasta aquí llegamos con este recorridito. Son tips súper básicos con cosas que les va a ayudar tal vez en este primer fin de semana a entenderlo un poquito más. A que no se sientan hostil todo lo que tiene que ver con el juego. Sí, sobre todo también no le tengan miedo a los BTs y a la experimentación. Death Stranding es mucho de experimentar. A mí me pasó que neta a mitad de unas entregas me tuve que regresar. Porque de plano la había regado en planear mi ruta. Lo padre de Death Stranding es que te deja a ti en la libertad de decir, ¿sabes qué? Esto va a funcionar, este no. Esta carga sí me sirve, esta no. Entonces al final es una experiencia, para mí, única hasta ahora. Para mí también. Y creo que también un buen consejo es que no sientan que es frágil, Susana. Exacto. O sea, neta sí deme la putiza. Porque yo al principio decía, ay no, no se vaya a lastimar. Este cabrón aguanta muchísimo. Y neta, todo lo que tiene que ver con distancias y recorrer este mundo, es realmente mágico. Como en Breath of the Wild, como podías ver como la punta de una montaña y decir, ¿puedo ir hasta allá? Y vas. Y vas. Y la recorres, pues ya sea usando estas escaladas o la escalera. Pero gracias, Adro. A ti, muchas gracias. Y dejen ahí sus comentarios, otros tips. Para, pues también, a lo mejor los que están empezando su aventura, nos va a funcionar. Órale. Pues ahí nos dicen, ahí dejen algunos tips para los demás principiantes que estén jugando el juego. Gracias, Adro. A ti. Disfruten Death Stranding. Disfruten Death Stranding. Yo soy Asher y, por supuesto, Phone and Loud. P Gemini. A ti. A ti. A ti.